Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kelly Pavón, pertenezco a la Gerencia de Gestión Comunicacional y tengo 17 años en el Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo. Muy buen ambiente laboral dentro de la institución. Trabajamos todos en comunicación y en crecimiento constante para los trabajadores. Bueno, entré en la institución en el 2007 y inicié mis labores en la institución como fiscal de la recolección de Lengna en el Lago de Maracaibo. Luego pasé a una gerencia de oficinas regionales y a lo largo de mis años de servicio han sido bastante agradables, he tenido un crecimiento profesional muy importante. Y aquí estoy. El Liklán para mí es mi segundo hogar, es mi casa, son mis compañeros, que son como mi familia. Es algo importante que uno lleva aquí en nuestro corazón. Espero que las nuevas generaciones que vienen a ingresar a la institución vengan con el mismo amor y cariño para el control y el rescate de la conservación del Lago de Maracaibo. ¡Gracias!